Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Primero que todo, quiero dar las gracias a Dios por este día. A toda la audiencia, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo acompañándome. Este día es muy, pero muy, pero muy especial para mí, porque inició el 2022 con un nuevo tema, un tema que tiene mi esencia, algo de mi esencia, Venice Bougaloo. Con estos ritmos crecí y también con estos ritmos inició mi carrera artística bailando en todas las discotecas de la ciudad de Cali para el turismo. Es un tema que viene en mi Cine Mujer Latina y es la canción número 10 que estamos promocionando. La letra de Venice Bougaloo es del maestro Jorge Herrera Luna y los músicos que participaron en la grabación de este tema fueron en arreglo musical y dirección, el maestro Jorge Herrera Luna, en el piano, Carlitos Galvez, violín. En el bajo, el maestro Jorge Herrera Luna, en los coros, Diego Giraldo y Diego Galindo. En los vientos, el maestro José Aguirre en la trompeta y Carlitos Latoche en el trombón. En la percusión, Luis Bernardo Vélez Petato en el bongo. En el timbal, el maestro Jorge Herrera Luna y en las congas, Juanito Murillo. Esos fueron los músicos participantes de esta gran obra. Venice Bougaloo. Cuento con mi familia y con muchos amigos que a nivel mundial me vienen apoyando con este proyecto musical. Muy, muy, pero muy comprometidos a hacer sonar lo nuevo de las nuevas generaciones de la salsa. Así que para ustedes, muchísimas gracias, bendiciones. La salsa vive, mi gente, la salsa vive. No olvides suscribirte en mis redes sociales. Me encuentras como Venicia Cárdenas. Venicia con B de bueno y C de coco. ¡Oye! ¡Aquí llego! ¡La venid! Hola, ¿qué tal los muchachos? Les habla Tuiquique Richard desde Pato de Luzgaras. Bueno, precisamente aquí estamos con una melodía, una canción que nos trae una gran artista desde Italia, desde Cali, Colombia, que está radicada en Italia. Ya precisamente estamos hablando de Benicia Cárdenas. Nos trae un tema nuevo que ya es un ritmo que es mucho anterior, muy pegadoso y ya muchos años en el género de la salsa. Estamos hablando del Bougaloo. El tema se llama Bénico Bougaloo. Muy pronto estará en las plataformas digitales en su canal oficial. Por lo menos, vamos a estar buscando acá. En el canal oficial de ella, en YouTube, vamos a buscar Benicia Cárdenas. Oficial. Ahí va. Vamos a encontrar muy pronto el día 18 de febrero, muy próximo, para estar viendo y visualizando y escuchando la gran melodía de lo que es el Bougaloo de Benico Bougaloo. Bien! Benicia Cárdenas! Benicia Cárdenas! Fjährete España, Fjährete del Bougaloo. Vento de Omar Oficial Cárdenas, Venta de Jesús, papá, Vextil Beb Europea, Vextil Beb Dartmouth, nur de Júlerinahorgon o de Júlerinahorgon o de Yurルgarina Bougaloo, Muy pronto, para que nos visites en la página del Cárdeno y Ciclíbaro. ¡Vaya, Beni! Esta semana queremos recomendar un tema muy especial que nos llegue desde la ciudad de Italia. La gran cantante colombiana, caleña, radicada en Italia desde hace mucho tiempo. Venicia Cárdenas, viene haciendo una gran labor con este movimiento de la salsa femenina. Llega a Cali después de tener unos éxitos en Cali Grandis, donde inclusive el maestro Jairo Varela le dio un premio hace muchos años. Ahorita retoma esta visita a Cali con el maestro José Aguirre, con Jorge Herrera, creador de la misma gente, con Latochi, con Diego Giraldo. Una gran banda y arman un sonido increíble, se llama Venice Bugaloo, que nos recuerda a esa época, los años 70 en Cali, la forma de bailar. Es un gran tema, recomendado aquí en las 10 de la semana. Venice Bugaloo, Venicia Cárdenas desde Italia y Colombia, para todo el mundo. Un saludo muy especial a nuestra amiga Venicia Cárdenas, sí señor, Venicia Cárdenas, una espectacular salsera. Bueno, Venicia, un abrazo desde aquí, desde Cali, Santiago de Cali, Colombia, de parte del predirector de Radio Xcon Online, por supuesto, con su nuevo tema, Venice Bugaloo. Sí señor, un tema espectacular que yo sé que a la juventud le va a gustar a todo el mundo que lo escuche. Sí señor, Venice Bugaloo, para que la juventud lo baile y todos, todos, todos los que quieran a nivel mundial, porque es un tema que estrenará este 18 de febrero. Así que, Venicia, mucha, pero mucha suerte, muchas bendiciones desde aquí, desde Santiago de Cali, Colombia. Y, por supuesto, un abrazo grandísimo, grandísimo, de parte de Radio Xcon Online, una emisora con un estilo diferente. Chao, chao. Bueno, y ahora los invito a ver el video Venice Bugaloo, ven y gozártelo tú. Oye, aquí llegó la Venice. PENIS Bugaloo PENIS Bugaloo PENIS GOOGALOO Ven y gozártelo tú No baila la juventud Es el PENIS Bugaloo Soy PENIS PIA y les vengo a cantar PENIS GOOGALOO Yo sí bailo, yo sí toco Soy la reina Y esta canción con sensación se la traigo a la juventud Yo soy un PENIS y te pongo a gozar PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO Vamos todos pa' la rumba con mi tumba Con mi ritmo de cadera ya verás, disfrutarás Ajá, y de nuevo vengo yo PENIS GOOGALOO Con mi bugaloo PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO No baila la juventud Tú ven y gozártelo tú PENIS GOOGALOO PENIS GOOGALOO Yo lo bailo, yo lo toco PENIS GOOGALOO Y así te vuelves loco PENIS GOOGALOO Loco, lo quiero, lo quiero, lo quiero, loco PENIS GOOGALOO Ajá Oye, aquí llegó La venis PENIS GOOGALOO Ven y gozártelo tú No baila la juventud Es el PENIS GOOGALOO Soy PENIS GOOGALOO Soy PENIS GOOGALOO Soy PENIS GOOGALOO Soy PENIS GOOGALOO Yo sí bailo, yo sí toco Soy la reina Y esta canción con sensación Se la traigo a la juventud Yo soy PENIS GOOGALOO Yo soy PENIS GOOGALOO Te pongo a gozar PENIS GOOGALOO Soy PENIS GOOGALOO Vamos todos pa' la rumba Con mi tumba, con mi ritmo de cadera, ya verás, disfrutarás Este es el Benis Bugalú, no baila la juventud, tú ven y gozátelo tú Este es el Benis Bugalú, es mi Benis Bugalú, yo lo bailo, yo lo toco Este es el Benis Bugalú, tú miras y te vuelves loco Este es el Benis Bugalú, loco, loquero, loco Este es el Benis Bugalú ¡Ajá! ¡Ven y gozame Bugalú! ¡Ven y baila Bugalú! Bien diferente ¡Ven y baila Bugalú! No te vaciles mi gente ¡Ven y baila Bugalú! Yo te lo traigo de oriente ¡Ven y baila Bugalú! ¡Ven y baila como yo! ¡Ven y baila Bugalú! ¡Ven y goza como yo! ¡Ven y baila Bugalú! ¡Vamos todos pa' la rumba! ¡Ven y baila Bugalú! ¡Ven y goza con mi tumba! ¡Ven y baila Bugalú! ¡Ven y baila Bugalú! Búgalo por aquí, búgalo por allá Ay, búgalo por aquí, búgalo por allá, sí Búgalo por aquí, búgalo por allá Síguelo bailando hasta la eternidad Búgalo por aquí, búgalo por allá No, 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 no te vaya a equivocar Búgalo por aquí, búgalo por allá Repite mi coro que dice Ven y baila, búgalo Búgalo por allá